La Bienvenida A este público De diferentes puntos De la región que esta noche Llegan a Cerillosa Ya estamos prácticamente Preparados para iniciar Lo que será La serie de combates Con el primero de la noche En el campo amateur Señoras y señores Presencia del RIC Luz Matisse Señoras y señores Protagonistas Al primer combate de la noche Mayra Ángalo Paula Jaramillo En la categoría 57 kilogramos Árbitro del combate La señora Rosana Martínez Bocas Bocas ¡Anda! 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 ¡Vamos! ¡Agresiva! ¡Más agresiva! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí entra enseguida! ¡Lo que hay entra, Paula! ¡Lo que hay entra! ¡Lo que hay entra! ¡Venga! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la guardia! ¡Tire! 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 ¡No hay una tercera! ¡Dale! ¡Más fuerte! ¡Va una! ¡Vaya! ¡Balla! ¡Vamos! ¡Tire! ¡Va otra! ¡Vale! ¡Adelante! 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 ¡A LINDA! ¡בע! Trová! ¡Dale, vení! ¡Vení, vení! ¡Tirá, tirá! ¡Tirá! ¡Tirá, tirá! ¡Esto! ¡Sí, tirá! ¡Ahora, ahora, rápido! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, bailá! ¡Ahora, ahora, entrá, entrá, entrá! ¡Ahí, de ahí! ¡Dale, nena, ahora! ¡Tirá, tirá! ¡Tirá, tirá! Dale, seguí, seguí tirando, seguí tirando, seguí tirando, dale, dale. ¡Alto! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos! Ahora, enseguida, enseguida, no dure, no dure, enseguida tenés que ir. Vení, vení, dos veces, dos veces. ¡Ahora, ahora, 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 vení, 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 ya, 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 con más fuerza, con más potencia. ¡Dale, dale, dale, ahí, dale! ¡Larga, larga, recto, los dos juntos, los dos juntos, vas a, vas a, vas a, vas a, vas a, paula. ¡Mirá, mirá, paula! ¡Ahí, dale, paula! ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mirá, mamá! ¡Vamos a la cabeza! ¡Mirá, mamá! ¡Ahora, paula! ¡Dale! ¡Vos! ¡No, dos veces, dos veces! ¡No salgas de atrás! ¡No salgas, no salgas! ¡Anda, anda! ¡Eso! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, tirá, tirá, andá, andá! ¡Anda, andá, andá, andá! ¡Mirá, andá! ¡Mirá, cabrita! ¡Mirá, cabrita! ¡Mirá, seguí tirando, seguí tirando! ¡Mirá, cabrita! ¡Mirá, más cerca! ¡Mirá, más cerca! ¡Ahí, tráete al rincón! ¡Táete al rincón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, paula, dale! ¡Dale, dale, te acabas! ¡Dale, paula, dale! ¡Ahí, paula! ¡Dale, dale! ¡A ver, dale! ¡A ver, dale! ¡A ver, dale! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Ch 관심! ¡Dale, dale! ¡Pensá! ¡Dale, spider! Dale, nena ¡Dale, que termina! Dale, tirá, tirá, tirá. Seguí tirando, Paula. Tirá, Paula. Cuatro seguidas. Cuatro seguidas. Cuatro seguidas. Vamos, vamos. Dale, Paula. Dale, Paula. Dale, Paula. Dale, Paula, dale. Tirá, tirá, tirá. Tirá, tirá. Dale, acercate más. Dale, dale, caminá. No las desquete, caminá, Paula. No las desquete, caminá. ¡Faula! Dale. No las desquete, caminá. Dale, no las desquete, caminá. ship 세, estaban. Talia, dale, dale. Dale... Por acá no se vuelve. Es caliente... Descargamos nuestra mesa. Dale, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está cansada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Alto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Final! ¡Final del tercer combate! Ganador por puntos, 2 por 1, Rincón Rojo. ¡Vale! 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 ¡Vale!